Y este es el estilo y el sabor Mi pobre corazón Y este es el estilo y el sabor Mucho lo hiciste sufrir No quieres saber ni un poquito de ti Si culpable soy un tío Me enamoré sin comprender Ciego de pasión no vi Esconde a tu piel el amargo de fe Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón es herido No quieres saber Un poquito de ti Hoy me iré Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón es herido No quieres saber Un poquito de ti Oye nada más que cumbión Quítame Mi pobre corazón Mi corazón es herido 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 Y nunca más volveré Y nunca más volveré Y nunca más volveré Y nunca más volveré No quieres saber Un poquito de ti Un poquito de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!